En el libro de los Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 7, dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Hoy me gustaría tratar sobre el tema, Sembrando lo mejor en mi hogar. Pablo nos recuerda lo importante que es la siembra y la cosecha. Dios nos ha dado un fuerte deseo de trabajar por la restauración de las familias. Hemos llegado a la conclusión que la mayor protección para estas es un matrimonio que trabaje en equipo en el ministerio. Algo que nosotros hemos entendido es que debemos sembrar cosas buenas en nuestros hijos, sembrar lo mejor ahora para cosechar en ellos las mejores acciones el día de mañana. Usted y yo sabemos lo importante que es usar un lenguaje positivo. Este debe ser el lenguaje de la fe, pues este no deja que seamos influenciados por las circunstancias. Hay que aprender a hablar la palabra de Dios y a expresar el consejo divino. Todas las palabras dadas por Dios nos animan hacia el éxito. Siempre he admirado la relación que mi esposa tiene con nuestros hijos. Ella siempre ha sabido dar la respuesta exacta. Les ha enseñado que las grandes dificultades suelen estar dentro de ellas mismas y que por medio de la fe pueden conquistarlas. La vida de integridad es una vida de relación íntima con Dios y con la palabra. Quien acata las leyes divinas no quebrantará las humanas. De este modo, los hijos se sentirán con confianza para acercarse a Dios, a ese Dios todopoderoso. Se sentirán motivados a seguir las pisadas de sus progenitores. Aunque sabemos que la salvación no es algo hereditario, sino un compromiso personal con Dios, mi esposa y yo nos hemos esforzado por crear un ambiente propicio para que nuestros hijos se sientan motivados a entregar sus vidas a Jesús. Dios ha recompensado nuestro esfuerzo, pues cada uno en su momento ha tomado la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Han sido decisiones totalmente personales y voluntarias. La disciplina es para darles dirección, no para herirlos o crear traumas. La disciplina es el freno que se le pone a los impulsos desordenados del ser humano. Salomón dijo que el niño nace con la necedad inherente a su naturaleza, pero la vara de la disciplina, la dirección y la corrección contribuirá a que este defecto se aleje de él. Esto está en Proverbios, capítulo 29, verso 15. Una maestra de párvulos trataba de explicar a los niños de su clase lo que es el amor, pero no podía y por saber lo que decían sus pequeños alumnos les preguntó, ¿qué es el amor? Entonces una niña de seis años de edad se levantó de su silla y fue hasta la maestra, la abrazó, la besó y le dijo, esto es el amor. Enseguida la maestra le dijo, está bien, pero el amor es algo más. ¿Qué será ese algo? La misma niña, después de un rato de estar pensando, se levantó y comenzó a poner en orden las sillas que estaban fuera del lugar, que le correspondía, limpió el pizarrón, levantó los papeles que estaban en el suelo, arregló los libros que estaban en desorden sobre la mesa, y enseguida con aire de satisfacción dijo a la maestra, amor es ayudar a otros. ¡Qué bien tienes razón! Dijo su maestra. Querido amigo, que hoy tu testimonio de amor se refleje en aquellos que están a tu alrededor y necesitan una mano de ayuda. Que Jesús se refleje en tus palabras y en tus actos. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque nos has dado la bendición de tener el mejor hogar, la mejor familia, y gracias Señor, porque en medio de pruebas, de luchas, de dificultades, el Espíritu Santo nos ha estado acompañando y dándonos los motivos correctos en que debemos andar. Gracias Señor por cuidar de nosotros, por cuidar de nuestra familia, y por cuidar de todos nuestros discípulos. Te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana.